¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Vic Spain, bienvenidos a un pedazo de vídeo, el que hoy os traigo. O sea, durante toda la semana os he estado cebando por Facebook, diciéndoos que el vídeo de este domingo, este que estáis viendo, iba a ser, o sea, lo más. Y vais a quedaros cuando viéseis el modelo que hoy os traigo, así con esa carita así del emoticono del WhatsApp. Pues esa cara seguro que la vais a poner cuando os diga la review que hoy os traigo, ¿vale chicos? De hecho, quiero seguir jugando un poquito con vosotros y si sois de los más fieles, de los que veis el vídeo dentro de las primeras 24 horas, ¿vale? Veréis como la miniatura del vídeo, ¿vale? La portada está pixelada para que no sepáis qué os traigo. Incluso en el título tampoco aparecerá el nombre del modelo que hoy os traigo, ¿vale? Así que para toda la demás gente, si estáis viendo que ya hay foto en la portada y ya hay título, pues es que no sois muy fieles y lo veis 24 horas después. Y es que os pongo en situación. Corría el 9 de julio de este mismo año, año 2018, hace escasamente 4 meses, cuando Victorinox ponía a la venta la pieza más exclusiva jamás fabricada en toda su historia. O sea, lo más de lo más. Y solo lo hacía en sus propias tiendas físicas, ¿vale? En las tiendas físicas de Victorinox y solamente dentro de su propio país, dentro de Suiza. O sea, esta pieza no la podíais encontrar en una tienda oficial en Londres o en una tienda oficial en París. Solamente en Suiza y en tiendas oficiales. Y seguro que ahora estáis pensando, venga Marcos, qué chistoso, seguro que no es tan, tan, tan exclusiva. ¡Ay! ¡Qué ilusos sois! ¿Seguro? ¿De verdad pensáis eso? ¿Os parece poco que Victorinox solo fabricase de ese modelo 400 piezas, chicos? ¿Cuándo habéis visto hacer a Victorinox una serie tan, tan limitada? Pues hoy, una de esas 400 está aquí en mi casa, ya forma parte de mi colección. Y hoy vengo a hablaros de la Victorinox Ciber Tool M Carbon, chicos. Hoy os traigo una de esas 400 piezas fabricadas por Victorinox con cachas en fibra de carbono. Pero como siempre, antes de ver el vídeo, ¡vamos con la intro! Bueno, chicos, pues ya estamos aquí, entrada triunfal de esta Ciber Tool M Carbon tan exclusiva. Y vamos a fijarnos lo primero, como siempre, en la caja. Y la caja vemos que es exactamente igual en cuanto a tamaño y estructura, por así decirlo, que cualquiera de las Ciber Tool, ¿vale? Concretamente en este caso la Ciber Tool M. La única diferencia que podéis ver es que esta parte derecha, como estáis viendo, pues viene con un dibujo de lo que sería la fibra de carbono, ¿vale? Ya veis que la hace más bonita la caja, la hace distinta a las demás, obviamente, al ser una navaja tan, tan exclusiva. Ha llegado el momento, chicos, de que la abramos y vamos a ver qué hay aquí dentro exactamente. Bueno, según la abrimos, esto sería lo que nos encontraríamos cuando abrimos una Ciber Tool M normal. Pero, claro, chicos, esto no es una Ciber Tool M normal, sino la Carbon, chicos. Mirad qué espectacularidad sería la palabra, ¿no? Mirad, 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 mirad. No sé si la cámara, la luz, todo, reflejará lo increíblemente espectacular que es esta Carbon, ¿vale, chicos? Bueno, voy a sacarla de la caja, que parezco tonto enseñándola aquí. Pero, o sea, una joya. Esto sí que realmente es una auténtica joya. Mirad. O sea, me tendría que haber puesto casi guantes para tocarla, ¿no? Bueno, fijaros, vuelvo a repetir, no hay ningún vídeo de ella en todo YouTube, chicos. Y en primicia os traigo esta joya que hace poquito que me ha llegado y que ha pasado a ser, vamos, una de mis top dentro de la colección, ¿vale? Fijaros qué auténtica maravilla. Para la gente que no sepa lo que es la fibra de carbono, voy a intentar explicarlo de manera muy, muy rápida. Al final, la fibra de carbono, como su propio nombre indica, es una fibra sintética, constituida por finísimos, finísimos, finísimos filamentos, ¿vale? Y compuesto principalmente, pues eso, de carbono. Cada fibra de carbono es la unión de miles y miles y miles de filamentos de carbono. Se trata de una fibra sintética y que tiene propiedades mecánicas similares al acero y es tan ligero como la madera o el plástico, ¿vale, chicos? Ya sabéis que cada vez está, por así decirlo, más metida en el día a día esta fibra de carbono y, en principio, se desarrolló inicialmente para la industria espacial, ¿vale? Pero sabemos que bajó bastante su precio y se empezó a utilizar para un montón de cosas. Para la aeronáutica, para el automovilismo y luego, hoy en día, la podemos encontrar en bicicletas, en cañas de pesca, en ordenadores portátiles, en raquetas, en todo tipo, chicos. En todo tipo. Así que Victorinox ha querido ir un paso más allá, ha querido, pues eso, dar un golpe encima de la mesa, hacer algo muy exclusivo y que la verdad es que muy poca gente podemos ser los afortunados de tener esta CiberTool M. Hablando del modelo, la CiberTool M, quiero contaros que tiene exactamente 32 funciones. En este caso, esta Victorinox no debería de ser para usarse, por ser tan exclusiva, pero sí es verdad que si no os importa, ya que hay gente que luego se enfada cuando no enseño las herramientas, chicos, vamos a verlas una por una, pero de manera muy, muy rápida. Así que comenzamos, como siempre, por la hoja grande. Bueno, o sea, realmente esta navaja sería para usar porque esta fibra de carbono luego lleva un barniz que Victorinox le ha puesto encima, ¿vale? Entonces la hace muy ligera porque es un poquito más ligera que la de cachas de cillidor. Más o menos andan por ahí, pero es un poquito más ligera y la verdad es que estas cachas os digo que aguantarían bastante, ¿vale? Por llevar ese barniz, ¿vale, chicos? Si no, ya sabéis que al ser fibra es como si estillase y esas cosas, pero por llevar ese barniz yo creo que aguantaría bastante. Bueno, chicos, hoja grande, vamos a cerrarla. Si se me cae la mano, me muero. Hoja pequeña, ¿vale? Vamos por este lado que tendría tijeras. Entonces, fijaos que no hay revisión en mi canal de la CiberTool M, o sea que, bueno, pues estoy haciendo esta revisión aquí así de refilón, ¿no? Bueno, alicates, chicos, ya sabéis, compresa terminales, cortalambres, bueno, aquí tendríamos una de las herramientas o la más importante de una CiberTool y es esta llave con bits, ¿vale? Con una serie de bits que pueden venir muy bien para el día a día, para la gente que se dedique a desmontar, montar ordenadores, para informáticos, ¿vale? La verdad es que es una herramienta que la mía, yo tengo la más pequeñita de estas y la verdad es que para todas esas cosas me viene genial. Es otra de las victorinos que suelo usar bastante. Cerramos por aquí y aquí tendríamos el abrebotellas con destornillador plano y pelador de cables. Y aquí tendríamos el abrelatas con destornillador plano pequeñito. Y si nos vamos a la parte de atrás, ¿qué tendríamos por aquí? Bueno, pues tendríamos el punzón escariador con ojal, ¿vale? Aquí tendríamos el gancho multiusos y ya si nos vamos a este lado tendríamos, ojo, el mini destornillador, ¿vale chicos? Ya sabéis, el sacacorchos, obvio, y lo que no trae esta, que sí trae la original, es el alfiler, ¿vale? ¿Lo estáis viendo? Esta obviamente sería una tontería muy grande ponerle alfiler a esta CiberTool MD Carbono, que yo creo que esta no se va a utilizar por lo, repito, exclusiva que es. Y como última función, en este caso serían 31, aquí tendríamos la anilla. Es verdad que cuatro meses después de su lanzamiento se hace totalmente imposible de conseguirla. O sea, está agotada desde la primera semana en las tiendas de Victorinox, que repito, solamente se vendieron ahí. En el único lado donde la podéis conseguir, ¿vale? Es en eBay. Pero ya os digo que dobla o triplica su precio de salida, ¿vale? Cuando salió a la venta costó 240 francos, que viene a ser una especie de 200 euros, más o menos, ¿vale? Muchos de vosotros estaréis diciendo, pero es que si es una Victorinox, que solamente le han cambiado las cachas. Bueno chicos, ojo, ojo, porque uno, para mí es ir un paso más allá, ¿vale? Han utilizado la fibra de carbono y quizás, a mi modo de ver, sea una especie como de prototipo. No sabemos si empezarán a hacer más, aunque yo os digo también que es realmente difícil acoplar unas cachas de fibra de carbono a estas Victorinox, ¿vale? Sobre todo por la parte interior, por el tema de los nervios que traen las cachas y por todo eso, les ha resultado muy, muy difícil hacerle unas cachas a esta CiberTool. Como dato curioso, no las ha fabricado, obviamente, Victorinox, sino que las encargó a una empresa italiana. Así que chicos, el precio viene justificado. Lo primero, la fibra de carbono es cara, lo segundo, ha llevado un trabajo brutal, ¿vale? Y lo tercero es que, repito, es la navaja más exclusiva jamás fabricada por Victorinox, porque solamente hay 400 unidades de ella. Yo, por suerte, tengo la que creo que en el ranking iría la segunda, ¿vale? Que sería la Black Eyes de 111 milímetros, que de esa fabricaron solamente 1.000. O sea que fijaros lo exclusiva que es. 400 unidades solo, fibra de carbono, chicos, y de ahí su alto precio de salida. Y si obviamente, aparte de resultaros cara, o resulta imposible de conseguir, pero os ha gustado la distribución, os ha gustado en sí el modelo CiberTool, ¿vale? Chicos, CiberTool M en este caso, os invito a que os paséis por las webs de nuestros colaboradores del canal. Cuchillería Gómez de Pamplona en España y la navajería de México, donde podéis encontrar las dos versiones normales de esta CiberTool M. La podéis encontrar en color rojo y en azul translúcido. Y ya os digo, chicos, que aunque penséis que no, es una navaja que vais a usar muchísimo en el día a día, ¿vale? Sobre todo porque tiene tijeras, porque tiene alicates, que muchas veces vienen muy bien, y, como no, por esos bits, porque cuando tengáis que desarmar alguna cosita, sobre todo los que tenéis críos y tengáis que desarmarle algún juguete, para las pilas de los juguetes nuevos que todos vienen con tornillos, pues esta CiberTool M os va a venir, pero vamos, de perlas. Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Aquí os dejo con esta CiberTool M Carbon tan, tan exclusiva y tan bonita. Probablemente una de las tres más bonitas que Victorinox haya fabricado en toda su historia. Ojalá, aunque lo veo difícil, que Victorinox nos siga sorprendiendo con este tipo de material en un futuro. Espero que apoyéis el vídeo con un gran like. Espero de verdad, de corazón, que valoréis que hoy os he traído en primicia este modelo, que no existe ningún vídeo en YouTube, ¿vale, chicos? Y que lo habéis visto por primera vez muchos de vosotros aquí, en Big Spain. Para toda la gente que no esté suscrita, que se suscriba, compartir el vídeo con quien queráis, podéis seguirme en las redes sociales, que por ahí abajo os las estaré dejando, y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo, donde si no aquí, en vuestro canal favorito de Victorinox, en Big Spain. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!